El audio revelado de la juez Petrona Pacajes, que sentenció a 20 años de prisión al médico Jerry Fernández por el caso del bebé Alexander en la ciudad de La Paz, genera repercusiones, ya que en este audio la juez involucra a autoridades de gobierno como la ex ministra de Justicia Sandra Gutiérrez por supuestas presiones políticas para sentenciar a Fernández. Hoy en Tarija la ex ministra negó tal situación. Es lamentable que una juez, siendo la presidenta del tribunal donde se llevó a cabo este juicio, se refiera de esa manera. Yo lo tomo como de quien viene, yo tengo la conciencia completamente tranquila. Evidentemente yo en el periodo que yo estuve como ministra de Justicia, hice el seguimiento para que se establezca, se dé celeridad, porque estamos viendo y vemos cómo está la justicia en nuestro país. Hay mucha retardación, entonces no queríamos que este caso quede impune como muchos otros han quedado. Entonces mi calidad de ministra de Justicia se hizo el seguimiento. Ustedes pueden entrar al internet, pueden ver inclusive en YouTube, notas de prensa en las cuales yo solicitaba que se dé celeridad, que no haya retardación en ese sentido y si tendría que volverlo a hacer, lo volvería nuevamente a hacer. No me arrepiento absolutamente de nada y niego que haya habido una injerencia por mi parte hacia ningún operador de justicia, sea fiscal, sea juez, sea de cualquier índole. Jamás, ni en este caso ni en ningún otro. Caso contrario, yo reto a cualquier operador de justicia que me diga en mi cara si yo alguna vez hice algún tipo de injerencia. Sandra Gutiérrez cuestionó el trabajo de la juez Pacajes ante estas declaraciones emitidas en este audio. Si ella creía que el señor era inocente, que en este caso no había violación, ¿qué es lo que debería haber hecho ella? Debería pues declararlo inocente. Sabemos que en un tribunal son tres jueces técnicos y si ella creía que los otros jueces técnicos dieron su voto como culpable, si ella creía que no era, entonces ella podría haber dado su voto disidente. Entonces yo desacredito totalmente de que aquí haya habido un interés político. En primer lugar, ¿quién es el doctor Jerry Fernández? Políticamente, no sé en qué ámbito político, yo no sé. Lo único que siempre hemos pedido es que celeridad se dé con la verdad de los hechos y que este caso no quede impugne, como tantos otros casos que tienen que pasar años. Yo ponía siempre como ejemplo el caso de la niña Patricia, si ustedes recordarán de hace años, que ha tenido que pasar más de 10, 11 años para que se dé realmente una sentencia. Yo no quería que este caso quede impugne. ¿Y por qué nosotros como Ministerio de Justicia nos hemos apersonado esto? ¿Por qué era? ¿Por qué era?